Ninja World League el conejo ninja que recogí era la princesa Kaguya. Capítulo 551 La petición de Terumimei, ¿también quieres venir a la vena del dragón? Siguiente. Bruja Aster. No te confíes, anciana, incluso si Kitaraitoshi te acepta, es imposible que tengas una oportunidad. Kitaraitoshi nunca será ese tipo de persona. Bruja Aster. Aún deberías morir. Sabio de los seis caminos, no tienes corazón. Al igual que nosotros, para ser honesto, realmente no me siento así. Kitaraitoshi, ¿por qué no me llevaste a ver a mi madre? Sabio de los seis caminos, no tienes corazón. Obviamente, tengo un corazón muy arrepentido. Sería genial si Kitaraitoshi pudiera llevarme a ver a mi madre en el futuro. Hijo poco filial a Mamura. Definitivamente no podremos hacer estas cosas en el futuro. Siento que mi madre ya no quiere vernos. Solo la vi por un tiempo y luego no quiero volver a vernos. Hijo no filial Yumura. Ahora que veo que mi madre está satisfecha, yo también estoy muy feliz. Otakako Black Zetsu. No me interesa el hecho de que a mi madre no le gustes en absoluto. Lo que más quiero saber es por qué Kitaraitoshi Kun no me llevó conmigo. Obviamente siempre le he sido leal. Justo cuando Kitaraitoshi aceptó llevar a Terumimei al pasado para compensar su tiempo pasado en Kirigakure. Onoji en el grupo de Chaz se puso instantáneamente de mal humor. Hablando de eso, él y Terumimei se estaban preparando para dar paso a la siguiente sombra al mismo tiempo, pero no esperaba que la otra parte fuera tan rápida. Solo estaban Kitaraitoshi y Kakashi, ataque Witefan comiendo allí. Hora de comer. Ya llegué a la aldea de Konoha y trasladé a mi familia a las cercanías de Kitaraitoshi. Este es realmente demasiado ignorante de las reglas, ¿por qué no lo consideras un anciano? Además, incluso del grupo de personas que conocieron a Kitaraitoshi desde el principio, sus calificaciones son bastante grandes. A través de este asunto de cruzar las venas del dragón, no debería ser el turno de Terumimei. En este momento, al ver que Kitaraitoshi le ha prometido a Terumimei regresar al Kirigakure original, después de presenciar la razón por la cual Yagura fue aplicado con ilusión. No importaba lo infeliz que fuera Onoji, él solo era un ninja en su corazón. Es imposible expresarlo en persona, después de todo, él es solo Tsuchikage, y es solo un nombre en Kitaraitoshi. No, no estoy de acuerdo en absoluto. 35. ¿Por qué puedes traer a esta anciana y no a mí esta vez? Asterisco asterisco. Al principio, siempre trajiste a Sara para controlar las venas del dragón a través de la sangre de la familia real, pero ahora que tienes la sangre de la familia real y puedes controlar las venas del dragón, ¿por qué no me traes a mí? Aster, que estaba de pie a un lado, se sintió inmediatamente infeliz al oír esto. ¿Por qué había esperado a que Kitaraitoshi llegara a casa todas esas horas? Cero. Después de una larga espera, quiero desarrollar una relación con Kitaraitoshi. Como resultado, apareció de repente Terumimei y todos sus planes iniciales se arruinaron. Este tipo de cosas no serían buenas para nadie. Además, en lo que respecta a la situación, Kitaraitoshi no tiene ninguna razón para no traerla. Después de todo, la línea de sangre real y el control de la línea de sangre del dragón ya no son un problema para él. Está bien, ustedes dos vengan conmigo. Esta vez, viajaremos al momento en el que Yagura estaba controlado y lidiaremos con el problema. Kitaraitoshi se sintió un poco impotente después de escuchar a Terumimei y Miko Aster discutiendo. Gramo Capítulo 552 Así se hizo el campo Shura. Para ser honesto, incluso si estás con alguien, ¿qué importa? ¿Por qué peleamos cuando nos encontramos, y por qué peleamos cuando nos encontramos? En ese momento, el rostro de Aster estaba lleno de sonrisas después de escuchar que Kitaraitoshi seguramente la traería, mientras que el corazón de Terumimei estaba lleno de ira. Inesperadamente, el viaje de luna de miel de dos personas con Kitaraitoshi que originalmente había planeado fue apuñalado por la chica de cabello amarillo frente a mí. Zero Four Seven es simplemente demasiado irritable. Vamos. Kitaraitoshi no pudo resistirse a Terumimei y Aster, y ambos brazos fueron abrazados fuertemente por ellos dos. Observando la actitud de los dos que lo rodean que no están dispuestos a soltarse. De repente, Kitaraitoshi se sintió un poco impotente. Para él, los dos estaban demasiado enredados, pero en realidad no odiaba ese tipo de comportamiento. No los obligó a separarse. Después de llevar a las dos personas directamente a la ubicación de la vena del dragón en la Tierra del Viento, viajaron directamente al pasado a través del poder de la vena del dragón. Ahora, para probar si las venas del dragón pueden permitirle venir a otros mundos paralelos, Kitaraitoshi ajustó deliberadamente el coeficiente del cruce anterior y esperó hasta que fuera más fuerte que envolverlos a los tres. Ha pasado con éxito a través de las venas del dragón a otro mundo paralelo. Exitoso, este es realmente un mundo paralelo. La energía natural es abundante. Después de que Kitaraitoshi devorara docenas de frutas de chakra, todo su cuerpo cambió drásticamente. Al viajar a otro mundo paralelo, puedes comprender claramente si este mundo puede plantar un árbol divino para dar frutos de chakra. Y ahora que acaba de llegar a este mundo, se siente atraído por la energía natural incomparablemente llena que hay aquí. Simplemente no parece que se haya desperdiciado mucho. Debería ser posible plantar varios árboles divinos al mismo tiempo y el mundo entero no se verá afectado. Pensando en esto, Kitaraitoshi felizmente llegó a un lugar escondido y plantó la fruta del árbol de los dioses, y todas las plantaciones fueron exitosas. Kitaraitoshi solo regresó con Terunimei y Mikoaster, y al ver que ninguna de las dos se fue, se quedaron allí esperándolo. Al mismo tiempo, Uchiha Obito, que ya había despertado a Yagura, originalmente quería usar la ilusión para controlar al cuarto Mizukage frente a él y aprovechar la oportunidad para controlar directamente a la bestia con cola en su cuerpo. El lugar de la batalla no estaba muy lejos, y pensando en esto, Kitaraitoshi tomó a Terunimei y Mikoaster a su lado y se dirigió directamente al campo de batalla. También caminó directamente hacia Kirigakure con los dos. No hay necesidad de distinguir demasiado, de todos modos, Kitaraitoshi reconoció quién era el Tuzi original, porque quería recolectar las bestias con cola, y por cierto, el Hinchkriki de tres colas original Yagura estaba controlado. Pensando en esto, Kitaraitoshi inmediatamente cayó con Terunimei a su lado, y voló directamente en dirección a Uchiha Obito, Conan y Tendopaine. Esta vez, si Kitaraitoshi recuerda correctamente. Aunque el mundo ha sido reemplazado por Kitaraitoshi, el punto temporal es de hecho el momento en que Uchiha Obito trajo a Tendopaine, Conan llegó a Kirigakure para controlar a Yagura y tres colas, cinco, nueve, torturado, pero también para poder controlar las tres colas. Justo en el aire, Kitaraitoshi vio a un misterioso hombre de una pulgada de cabeza con una máscara Uzumaki naranja, seguido por Tendopaine, de cabello naranja, y Conan, de cabello azul. Capítulo 553 Obito está nervioso otra vez. Pero entonces, pareció haber notado algo, y cuando levantó un poco la cabeza, vio a Kitaraitoshi y Terunimei que estaban a punto de aterrizar sobre su cabeza. Con sólo una mirada, pudo determinar la amenaza que poseía Kitaraitoshi, y la fuerza definitivamente no es tan simple como parece. ¿Qué ocurre? Conan vio la extrañeza de Uchiha Obito, dio un paso adelante y dijo a la ligera. No hubo ningún cambio en la expresión de su rostro, como un iceberg. Y Tendopaine, que estaba a su lado, permaneció inmóvil, como si esperara que Uchiha Obito hablara. El tipo increíble está aquí. 29 Uchiha Obito miró a Kitaraitoshi que seguía cayendo frente a él, y su corazón se llenó de un profundo miedo. El instinto le dice que la persona que tiene frente a él es absolutamente imposible de provocar, mientras exista una oportunidad, debe huir inmediatamente y no puede dejar pasar ninguna oportunidad. Aunque este sentimiento es muy extraño, Uchiha Obito está listo para probarlo, después de todo, el Kamui que posee puede permitirle ingresar a diferentes espacios durante mucho tiempo. En ese momento, no importa cuán fuerte sea Kitaraitoshi frente a él, no puede ser su oponente. Esta es también su mayor confianza. Un hombre fuerte de Kirigakure. Tendopaine también notó que el contenido de chakra en el cuerpo de Kitaraitoshi parecía ser muy grande, como un monstruo. Si la cantidad de chakra en la bestia con cola es como una montaña, la cantidad de chakra en Kitaraitoshi frente a él es como el mundo entero, y es imposible compararlo. La brecha es demasiado grande y no hay posibilidad alguna de comparar ambos. Al igual que un monstruo, el anzmo original de la salamandra fue elogiado como un niño frente a él. Cuando los tres vieron a Kitaraitoshi entrar al lugar, al mismo tiempo hicieron un gesto de que estaban a punto de darlo todo. En su opinión, la fuerza de Kitaraitoshi era demasiado fuerte en el pasado y tenían que darlo todo. Ni siquiera la posibilidad de escapar. Realmente existe una persona así. Cuando Yagura vio a Terumimei y Kitaraitoshi aparecer frente a ella al mismo tiempo, se sintió extremadamente reprimida. De pie frente a él hay como una hormiga, y es imposible compararla. Pensando en esto, como cuarto mizukaje, en realidad pensó en retirarse en su corazón. Aquí es donde originalmente se controlaba al cuarto mizukaje, y ahora puedo controlarlos a todos. 35 Si es necesario, también puedo tomar el control de Yagura, el próximo proyecto de cuarta generación. Y Kitaraitoshi parado frente a todos es como un dios, y la gente se sorprende al verlo. ¡Qué poder de pupila más fuerte, mucho más fuerte que cualquiera que haya visto jamás! Al final, no esperaba que Kitaraitoshi me tuviera encerrado todo el tiempo, sin mencionar la técnica de la pupila, ni siquiera podía mover mi cuerpo. Uchiha Obito solo quería escapar del control de Kitaraitoshi a través del propio Kamuyo You. Para ser honesto, hay tanta energía natural en el mundo hoy en día, y definitivamente no es suficiente confiar en Terunimei para plantarla sola, por lo que Conan y los demás frente a las alucinaciones trabajarán duro por sí mismos. Todavía muy bueno. Pensando en esto, Kitaraitoshi abrió directamente los ojos, y el aterrador poder de la pupila casi formó la esencia, y la persona que reprimía a todos a su alrededor involuntariamente cayó de rodillas. Kitaraitoshi miró a Tendopaine y Conan frente a él y se sintió un poco familiar. El fuerte viento sopló y las ropas volaron durante la caza. Capítulo 554 El poder de un movimiento, ¿no es obvio? Fue derrotado completamente en un solo movimiento. Kitaraitoshi es realmente fuerte. En este momento, a excepción de Terunimei, quien no fue afectada por el poder de la pupila, solo Tendopaine apenas podía mantenerse en pie en el suelo. Kitaraitoshi cree que tiene algo que ver con el Rinnegan y el hecho de que no está vivo. Para Kitaraitoshi, ser fuerte es solo un movimiento y dos movimientos. Atracción universal. Tendopaine levantó ligeramente su mano derecha y una atracción aterradora se dirigió hacia Kitaraitoshi. Pero entonces la fuerza de tracción más poderosa succionó directamente todos los palos negros de él, goteando al suelo, y el cuerpo de Yaiko cayó al suelo en un momento. Al ver esta escena, todos en el campo quedaron atónitos. Con un solo golpe, Tendopaine con Rinnegan, ¿qué tan fuerte es este Kitaraitoshi? Así que ya eres muy fuerte, Kitaraitoshi. 35. Termine no mostró ninguna expresión superflua en su rostro después de ver la actuación de Kitaraitoshi, pero una enorme ola se desató en su corazón. Hablando de eso, la fuerza de Kitaraitoshi ha superado ampliamente sus expectativas. Originalmente, cuando vio a Kitaraitoshi en el grupo de chat, pensó que era muy fuerte, pero la experiencia no fue muy obvia, pero ahora Kalai. Ahora solo hace falta la voluntad de Kitaraitoshi y el mundo entero se sumirá en el caos. Hijos y nietos. Grupo de Chakdazuci Anan. Esto es simplemente un ataque de reducción de dimensionalidad, y ni siquiera tengo las calificaciones para luchar. La fuerza de Kitaraitoshi es demasiado fuerte. Siento que ha recibido una mejora incomparable, ya sea en Chakra o en la fuerza de las pupilas. Big Pillar Anan. En el futuro, si no estás satisfecho con el poder de un mundo, creo que Kitaraitoshi definitivamente podrá ir a otros mundos en el futuro. Big Pillar Anan. La fuerza es siempre el factor más importante. Senjuto Vibama. Este mundo paralelo es lo que Kitaraitoshi encontró a través del poder de las venas del dragón. Quizás sea posible plantar más árboles sagrados. Mientras se obtenga nuevamente la fruta del Chakra, la fuerza de Kitaraitoshi seguirá mejorando. Senjuto Vibama. La fuerza de Kitaraitoshi es obvia para todos, pero lo más importante es encontrar una manera de aumentar su fuerza para siempre. Cobarde como un ratón Onoji. No esperaba que alguien le diera una ilusión al cuarto Mizukage, y la persona que realizó la ilusión era en realidad la organización original Akatsuki. ¿Cuchara? Cobarde como un ratón Onoji. Es un poco inesperado. Sabio de los seis caminos no tienes corazón. Kitaraitoshi ahora es mucho más poderoso que su madre, o los dos no pueden compararse en absoluto ahora. Sabio de los seis caminos, no tienes corazón. Es un poco sorprendente por qué la fuerza de Kitaraitoshi puede mejorarse tan rápidamente. Quinto Mizukage Terumimei. También me sorprendió mucho este punto. Originalmente pensé que sería muy difícil para Kitaraitoshi aumentar la cantidad de Chak en un corto periodo de tiempo, pero no esperaba que la fuerza de Kitaraitoshi siguiera siendo tan fuerte, zao zao. Quinto Mizukage Terumimei. La razón de la ilusión en el cuarto Mizukage es que, incluso como Kirigakure, no lo esperaba en absoluto. Kitaraitoshi es como un profeta. Es demasiado fuerte. Namikaze Minato. Ese es Uchiha Obito. No esperaba que fuera a Kirigakure para causar tanto alboroto. Realmente no entiendo por qué es tan hostil. Capítulo 555 El miedo de Obito, ¿cómo puede ser tan poderoso? B. Namikaze Minato. ¿Podría ser que haya algo mal con su naturaleza original? Namikaze Minato. Cada uno de nosotros ha perdido mucho, pero él quiere destruir la belleza de los demás y luego hacer que todo el mundo pague por su culpa. Kakashi. En este sentido, Uchiha Obito es de hecho un poco infantil. Kakashi. Incluso si Rinnoara está muerto, esa no es la razón por la que puede ser imprudente. Justo después de que Kitaraitoshi matara a Tendopaine de un solo golpe, la situación en el campo comenzó a cambiar drásticamente. Hablando de eso, una gran parte de la razón por la que Uchiha trajo tierra 050 para pensar que puede tomar a Yagura es porque la otra parte solo tiene una bestia de cola, pero no conoce el poder del Sharingan en absoluto, sin mencionar el hecho de que Elea Benligao Paine detrás de él también se tiene a sí mismo. El Rinnegan previamente regalado. Se podría decir que esta acción fue infalible, pero a ninguno de ellos se le ocurrió. ¿Por qué apareció de repente Kitaraitoshi? Este tipo de cosas son demasiado impactantes. Al pensar en esto, el corazón de todos comenzó a vacilar. No saben por qué Kitaraitoshi vino aquí tan pronto, ni, cjfj, ¿qué quiere hacer aquí? ¿Quién eres? ¿Por qué apareció aquí? Uchiha Obito levantó lentamente la cabeza con la enorme fuerza de sus pupilas y miró a Kitaraitoshi frente a él. El miedo brilló en sus ojos, ¿por qué la otra parte es tan poderosa? Hablando de eso, en su cognición, Uchiha Madara ya es muy poderoso, si no fuera por la edad, incluso podría dejar que todo el mundo cayera en su plan. Pero ahora mismo, Uchiha Madara no es nada comparado con Kitaraitoshi frente a él. Incluso débil. Esta vez, la brecha se amplió de inmediato, y ni hablar de competir con Kitaraitoshi, incluso estando aquí solo sentía mucha presión. Kitaraitoshi ignoró las palabras de Uchiha Obito y utilizó directamente la técnica de la pupila blanca para inducir alucinaciones en los tres frente a él al mismo tiempo. Y a una distancia extremadamente larga, Nagato, que estaba escondida en la distancia, también fue controlada directamente. Cuando Yagura notó la anormalidad, una gran cantidad de sudor frío brotó de su frente, y las tres personas que habían sido incapaces de lidiar con él antes no pudieron soportar ni un solo movimiento de Kitaraitoshi. ¿Qué clase de monstruo es este? Al mismo tiempo, la bestia con cola en Yagura también comenzó a gritar, y no esperaba que la persona con la que se encontró de repente fuera tan poderosa. Ahora ni siquiera Kitaraitoshi puede recibir un solo golpe. Cualquiera que lo vea lo encontrará muy absurdo. Para ser honestos, es el cerebro detrás de la organización Akatsuki el que puede iniciar una guerra entre los cinco países en el futuro. Incluso el viejo de los seis caminos no podía compararse entre sí. Terminé y miró a los tres Uchiha Obito que habían sido eliminados exitosamente frente a ella, y una enorme ola se desató en su corazón. Inesperadamente rápido. Esto está resuelto. Eso no significa que Kitaraitoshi ahora es lo suficientemente fuerte como para poner en peligro el mundo ninja de voluntad. Pensando en esto, Terminéi de repente profundizó la idea de abrazar los muslos de Kitaraitoshi en el futuro, después de todo, es probable que ésta sea la persona más poderosa en el futuro. Ella nunca imaginó que estas personas ni siquiera estaban calificadas para pelear frente a Kitaraitoshi, y fueron sometidos instantáneamente tan pronto como se encontraron. Capítulo 556 El miedo de Obito, ¿cómo puede ser tan poderoso? Siguiente. Si no tienes una relación con él, simplemente tienes un problema con tu cerebro. Pensando en esto, Terminé no dudó en absoluto, solo quería hacer lo que dijo Kitaraitoshi. No te atrevas a decir nada en absoluto. De pie en el lugar para resolver el problema, Kitaraitoshi les pidió a Obito y Conan que se ocuparan del problema del palo negro en Tendopaine, y luego giró la cabeza para mirar a Yagura detrás de él. Después de ver al otro lado enfrentándose a su propio enemigo, Kitaraitoshi supo que no había posibilidad de ninguna explicación en este momento. Lo más importante ahora mismo es alucinar a la otra parte. Pensando en esto, Kitaraitoshi inmediatamente usó el poder de sus ojos para darle al Yagura frente a él una hipnosis completa, y solo se escucharía a sí mismo en el futuro. Está bien, ya hice lo que tenía que hacer. Si quieres cambiar el pasado, depende de ti. No te preocupes por el futuro, sino por los resultados. Después de que Kitaraitoshi vio que Yagura había sido completamente controlado por él mismo, estaba un poco reacio a ponerlo en la caja, por lo que dejó a su clon en su lugar, y después de ver al clon escoltó con éxito a Terminé y de regreso a Kirigakure. También comenzó a dejar que Uchihaobito comenzara a llevarlo a la base de Zongxiao en Rain Shinobi Villaje, el propósito es lavarles el cerebro para que comiencen a plantar la fruta del árbol de los dioses a gran escala para ellos mismos en el futuro. Y reunir el poder del mundo entero a través de la red de inteligencia. Kitaraitoshi ha dominado por completo el poder de las venas del dragón, y ahora el problema principal es unir estos poderes y luego dejarlo para el futuro para comenzar a estudiarlo lentamente. Después de todo, están Senjuto Birama y Orochimaru de mi lado, y cualquier ninjutsu o poder tendrá muchos efectos en sus manos. Pensando en esto, Kitaraitoshi también inmediatamente le pidió a Uchihaobito que liderara el camino y caminó hacia la base de la actual organización Akatsuki. Si recordaba correctamente, debería haber estado Zetsu negro allí. Con sólo poder alucinarlo directamente, entonces la organización Xiao será una organización que recolecta poder para sí misma. Al mismo tiempo, en Rain Shinobi Villaje, que se encuentra en la intersección de los dos países, estaba lloviendo intensamente debido a la técnica de Uzumaki Nagato y debido al terreno bajo. Así que el agua de lluvia termina en un pequeño estanque. En el interior se forman lagos de distintos tamaños y puede resultar muy incómodo para los extranjeros entrar en el pueblo si no llevan abrigos de plumas. En busca de flores. Pero para Kitaraitoshi, no existe tal influencia en absoluto, y cuenta con la ayuda del hombre herramienta Uchihaobito para llevar un paraguas. No te preocupes por ello en absoluto. Al pensar en esto, Kitaraitoshi de repente sintió un sentimiento oscuro en su corazón. También se dio cuenta gradualmente de por qué Uchiha Madara quería elegir a Uchihaobito como su persona herramienta, el poder de este Kamui es demasiado conveniente, hasta que vuelve a cruzar las venas del dragón. El dinero y el personal de la organización de Akatsuki han sido planeados, y siempre que Kitaraitoshi dé una orden, el cadáver podrá partir directamente. Había estado esperando el poder de Kamui durante mucho tiempo. En la actualidad solo quedamos unos pocos en la fuerza laboral. Cero, cero. Sin embargo, varios candidatos que están previstos para ser reclutados ya han sido resumidos. Este es el campamento base de la organización Akatsuki Rain Shinobi Villaje. Seguramente será posible actualizar el plan según lo programado en el futuro. Después de que Kitaraitoshi tomó el control, Uchihaobito se volvió muy obediente y comenzó a explicarle a Kitaraitoshi lo que había hecho. Lo suficiente para apartar la mirada del hermano Tucci de un mundo paralelo. Capítulo 557 Obito también es un viejo hombre de herramientas. En ese momento, Kitaraitoshi plantará un árbol sagrado aquí, y el plan para recolectar el poder de todo el mundo ninja básicamente comenzará a progresar con la eficiencia más rápida. Al escuchar esto, Kitaraitoshi también asintió con satisfacción. Debo decir que Uchihaobito, un hombre de herramientas, es muy bueno para trabajar. Con su ayuda, habrá miembros de la organización Akatsuki que trabajarán para él en el futuro. El plan de todo el mundo para plantar el fruto del árbol divido pronto estará disponible de antemano. Cuando llegue 050, la organización Akatsuki también recopilará poder e información de varias aldeas ninja, y será mucho más grande que el ninja promedio. Pensándolo de esta manera, hacerlo yo mismo es un realmente buen plan. Hijos y nietos. Grupo de Chakdazucianan. Como era de esperar de Kitaraitoshi, él simplemente usó las venas del dragón para viajar hasta aquí, e inmediatamente pensó en las cosas principales que se desarrollarían en el futuro. Esto debe ser preparado por personas que hacen grandes cosas. Dazucianan. Se puede considerar que el uso de Akatsuki para organizar este motín es el mejor uso de él. Ya no habrá una cuarta guerra ninja en este mundo, y debido a la existencia del clon de Kitaraitoshi, no habrá incidentes importantes. Dazucianan. A juzgar por los resultados, es muy bueno. Senjuto Bibama. Todo esto es gracias a Kitaraitoshi. Si no fuera por él, definitivamente no sería capaz de dar este paso. Cuando tenga la oportunidad en el futuro, definitivamente ayudaré a Kitaraitoshi. Senjuto Bibama. Si hay una oportunidad, definitivamente completaré todas estas cosas. Quinto Mizukage Terumimei. Ahora las cosas están casi resueltas del lado de Kirigakure, siempre y cuando no haya problemas del lado de Kitaraitoshi. Quinto Mizukage Terumimei. Espero que Kitaraitoshi pueda resolverlo lo antes posible. Cobarde como un ratón Onoji. Hablando de eso, ¿cuándo Kitaraitoshi arreglará mis asuntos por mí? Cobarde como un ratón, Dayemu. Todavía creo que viajaré al pasado a través de las venas del dragón y cambiaré algunas cosas del pasado. Cobarde como un ratón Onoji. La situación más importante en este momento es dejar que Kitaraitoshi termine lo antes posible, y luego venir a mí. Justo después de que Kitaraitoshi tomó el control de Akatsuki y resolvió el problema de Kirigakure para Terumimei, todos en el chat grupal comenzaron a discutir qué hacer a continuación. La pregunta más importante es si mi lado puede viajar al pasado a través del poder de las venas del dragón y luego cambiar el resultado, en la actualidad, este tipo de pensamiento es muy común. Después de todo, Kitaraitoshi ha dominado con éxito el poder de las venas del dragón. Y la fuerza básicamente ha llegado a su punto máximo. Es difícil tener un problema que le haga las cosas difíciles. Hablando de esto, los miembros de la organización de Xiao no seguirán muriendo trágicamente en el futuro. Cuando Nagato vio a Kitaraitoshi frente a él, estaba lleno de preguntas, porque Tendopen, a quien él controlaba, perdió el control en un instante. El objetivo que le ha ocupado toda su vida ya no es hipócrita. De repente mi corazón se sintió un poco mareado. Para ser honesto, ser capaz de mantener a una persona así con vida en este mundo demuestra cuán profunda es su obsesión con su sueño. Kitaraitoshi siguió a Uchihaobito y Conan a la habitación donde ahora estaba Nagato, mirando su cuerpo besudo. Pero en realidad no pediría demasiado. ¿Quién eres? ¿Por qué? Estás con Conan. 5, 9. Kitaraitoshi en realidad se siente un poco conmovido por esa persona. Capítulo 558. Los ojos blancos se usan así. Y el otro partido efectivamente apareció frente a él. ¿Qué está tratando de hacer? Justo cuando estaba a punto de sacar sus manos y pelear con Kitaraitoshi, Kitaraitoshi usó directamente la ilusión del ojo blanco para controlar a todas las personas frente a él. Incluido el sexo negro de este mundo. Todos están controlados por la ilusión. Todo ha terminado ahora, la organización Xiao será mi equipo exclusivo en el futuro. Reúne poder en todo el mundo ninja y planta un árbol sagrado. Kitaraitoshi miró fijamente a las pocas personas frente a él y dijo a la ligera, contándoles todos sus planes futuros. El propósito es muy simple. Cambiar todos los planes en el futuro. En lugar de eso, reúne el poder de todo el mundo ninja y luego planta un árbol sagrado cerca. Al escuchar esto, todos, incluido Uchiha Obito, cambiaron sus corazones y cambiaron su plan original de recolectar las bestias de nueve colas para trabajar para Kitaraitoshi de por vida. Para ser honesto, un plan así es un tanto poco ético. Pero Kitaraitoshi realmente les dará el mundo que desean cuando logren este objetivo. Para ese momento, tampoco contaría como Kinkasu y Hetsu. Pensando en esto, Kitaraitoshi dejó un clon de estilo madera en este mundo, por un lado para proteger a Terumimei que se quedó aquí, por otro lado para supervisar el progreso del plan de organización de Akatsuki. Después de que todo esté hecho. Kitaraitoshi regresó solo al territorio del país del viento actual, después de ver el lugar donde estaban las venas del dragón. Una vez más, regresó a la aldea de Konoha a través del poder de las venas del dragón. Ahora que las venas del dragón han podido encontrar pasajes a otros mundos, en el futuro, el asunto de plantar el árbol divino debería dejarse en manos de otros. Lo más importante ahora es dejar que todas estas personas que me rodean regresen al pasado. Luego, en cada era, si se implementa el trabajo de plantar el árbol divino, por un lado, se puede cambiar el pasado y completar la vida que uno desea vivir, y por otro lado, se puede obtener el don de la fuerza lo antes posible. También puede seguir fortaleciéndose en el futuro. Pensando en esto, Kitaraitoshi estaba a punto de irse e informó a los demás que iban a comenzar a cruzar las venas del dragón. Sin embargo, en ese momento, Uchiha Sasuke, que había estado escondido todo el tiempo, apareció de repente. Ya no había indiferencia en sus ojos, sino un toque de gratitud. Es más o menos lo mismo que me pediste que hiciera, y he descubierto mucho del mundo de la energía natural estos días. 35. De acuerdo con lo dicho antes, es posible plantar un árbol divino. Es más, también se dio cuenta de lo que realmente quería. Uchiha Sasuke miró fijamente a Kitaraitoshi durante un largo rato antes de contarle su plan. En cuanto a Uchiha Itachi, espero que puedas devolverle la vida también. 99. En su opinión, Kitaraitoshi logró resucitar el clan Uchiha y estaba obligado a hacerlo. Mientras hablaba, le dio todas las coordenadas del mundo que encontró antes a Kitaraitoshi frente a 0.50. En este sentido, también puedo dejar Konoha por el resto de mi vida, protegerla en la oscuridad y también recolectaré poder para ti como objetivo principal. 35. Espera que la otra parte pueda ayudarlo a resucitar a Uchiha Itachi, esta idea ha estado enredada en su corazón durante mucho tiempo y todavía no puede dejar ir sus sentimientos por él al final. Dijo Uchiha Sasuke a la ligera. Inmediatamente después, ya no dudó más y expresó sus pensamientos. Capítulo 559 La familia Uchiha resulta útil. Ahora ya no puedo odiarnos en absoluto, ni tampoco puedo odiar a Konoha. Después de todo, esto es lo que hicieron Sarutobi y Ruzen y Shimura Danzma al principio, y ahora no se debe culpar a Kitaraitoshi. Hablando de eso, el asunto en si es que el poder que posee el clan Uchiha es demasiado poderoso, lo que ha atraído la codicia de la gente de los alrededores. Poder. Kitaraitoshi no se sorprendió cuando escuchó los pensamientos de Uchiha Sasuke. Al fin y al cabo, ya lo ha entendido todo aquí. También es una buena opción para Uchiha Sasuke y Uchiha Itachi recopilar información para sí mismos y luego proteger la aldea. Además, como Quinto Okage, los dos también son muy buenos para trabajar por cuenta propia. Pensando en esto, Kitaraitoshi inmediatamente usó la reencarnación del mundo impuro para invocar a Uchiha Itachi. 6639 Uchiha Sasuke miró a Uchiha Itachi, quien había resucitado exitosamente frente a él, y su corazón se llenó de gratitud. Pero no lo dijo directamente, sino que se quedó allí aturdido, sin decir nada. Esto es realmente un poco arrogante por parte de Kitaraitoshi. Cuánto tiempo sin verte, Sasuke barra vertical barra vertical. No esperaba verte tan pronto. 35. Uchiha Itachi miró a Kitaraitoshi frente a él, probablemente adivinando lo que estaba pasando. Entonces se giró para mirar a Sasuke. Sus ojos estaban tan cariñosos como siempre, como si Uchiha Sasuke todavía fuera un adolescente ante sus ojos. Vamos. 99 Estas cosas se discutirán más adelante. Uchiha Sasuke echó una última mirada a Kitaraitoshi y luego saltó directamente fuera de la aldea. Ahora ha formado un vínculo con Kitaraitoshi que sólo él conoce. En el futuro todo lo recaudará la otra parte. Por fin está todo hecho y todo lo que había que hacer está básicamente hecho. 35. Uchiha Madara para defenderme de las amenazas alienígenas, Uchiha Sasuke y Uchiha Itachi para recopilar información sobre otros mundos para mí. 5. Está literalmente drenando el clan Uchiha. Kitaraitoshi se sintió divertido al pensar que las personas que trabajaban para él eran todas de la familia Uchiha. Es más, ahora en el otro mundo, Uchiha Obito está reuniendo poder para sí mismo con su propio objetivo, la recién llegada organización Akatsuki. A partir de ahora, no tendrás que hacerlo todo tú mismo. Tómate un tiempo para recolectar la fruta del chakra y mejorar. Pensando en esto, Kitaraitoshi inmediatamente se sintió muy cómodo, como se esperaba, la sensación de ser un jefe es muy cómoda. Hijos y nietos. Grupo de Chat Big Pillar Anan. Hablando de eso, Kitaraitoshi ya lo ha hecho todo bien. El clan Uchiha básicamente lo utilizó bien. Dazuci Anan. Si esto se le muestra a Uchiha Madara más tarde, definitivamente me enojaré. Senjuto Bibama. Lo más importante está básicamente hecho. Ahora Kitaraitoshi solo necesita sentarse y recolectar el dinero para mejorar, pero hay una cosa que tener en cuenta. Parece que Kitaraitoshi aún no tiene pareja. Senjuto Bibama. Como el quinto ocaje de la idea de Konoha, es hora de casarse y tener hijos. Senjuto Bibama. Cuando llegue el momento, lo buscaremos. Dayemu, cobarde como un ratón. Los jóvenes son buenos. Pensando en el anciano, él también era fan de miles de chicas. Quinto Mizukage Terumimei. Olvídalo, Onoji, no me da vergüenza decir algo así. Capítulo 560 La ambición de Terumimei. Quinto Mizukage Terumimei. Kitaraitoshi. Este es el final del asunto, pero lo más importante aún no ha terminado, entonces cásate conmigo. Miko Aster. ¿Qué quieres decir con que se casará contigo? ¿Cuándo dijo Kitaraitoshi que se casaría contigo? Princesa Loulan. Hablando de eso, debería ser él quien decida a quién le gusta Kitaraitoshi. Bruja Aster. Esta es la primera vez que pienso que tienes tanta razón. Princesa Loulan. Entonces yo también debería tener una oportunidad. Senju Tobirama. Ah, chicas, están discutiendo esto otra vez. Big Zucianan. Bueno, Tobirama, cálmate. Senju Tobirama. No dije que envidie a 050, solo pienso, un. Dazucianan. Lo siento Tobirama, te confío la aldea y luego te dejo tan ocupado que no tienes tiempo para enamorarte. Senju Tobirama. Solo digo, hermano mayor, no pienses demasiado, y si me caso, no podré ser un buen padre. Senju Tobirama. Más bien, creo que es suficiente tener a Tsunade. Soy el hermano del hermano mayor y es suficiente que Tsunade me reconozca como el segundo abuelo. Tranquila Tsunade. Estoy de acuerdo contigo. Admiro mucho al segundo abuelo. Senju Tobirama. Como se esperaba de Tsunade, esta Tsunade es realmente confiable. Tranquila Tsunade. A decir verdad, todo esto debería decidirlo el propio Kitaraitoshi. Pasará mucho tiempo en el futuro, por lo que no es necesariamente con quien casarse ahora. Justo después de que Kitaraitoshi resolviera todo a su alrededor, básicamente terminó con todo lo que estaba a su lado. Entonces todas las chicas que lo rodean también están listas para comenzar a atacar a Kitaraitoshi. Después de todo, antes se podía decir que estaba ocupado y no podía involucrarse, pero ahora las cosas son diferentes, Kitaraitoshi ya lo ha hecho todo. Para muchas cosas no necesita seguir disparando. A continuación, es hora de hablar del matrimonio. Entonces, Kitaraitoshi acaba de llegar a casa, Temari, Aster, Sara, Black Inata, CJFJ, Inata, Kusina y otras mujeres fueron directamente a la casa. Comienza a presionar a Kitaraitoshi para que tenga voz y voto. Al final ¿qué opinas de ellos? Váyanse todos, Kitaraitoshi me pertenece. Nadie puede acercarse. 35. Kuro Inata arrojó a Kitaraitoshi al suelo y gritó ferozmente a todas las chicas detrás de él. Estoy de mal humor. Hablando de eso, ella ha estado esperando esta oportunidad por mucho tiempo. Kitaraitoshi no tiene nada que hacer, tiene que deshacerse de Kitaraitoshi. ¿De qué estás hablando? Después de que Tsunade llegó aquí, agarró a Kuro Inata y se arrojó sobre ella. Por un rato, hubo risas y risas en la casa de Kitaraitoshi. Kitaraitoshi también se sintió imparable. Quiero llamar al Tsutsuki Kaguya en mis brazos para que me ayude a escapar. Pero luego, vio que Ninja Ravish y Aobai en realidad huyó y se quedó aquí. Al ver esto, Kitaraitoshi de repente sintió mucha presión. Creo que todavía queda algo por hacer. Me dejaste ir. Kitaraitoshi miró al grupo de chicas frente a él y pronunció esa frase, pero no esperó a que terminara. Toda la persona estaba abrumada por todos. Parece que no puedo hacer nada hoy. Capítulo 561 Obito, hombre de las herramientas, es tu turno de jugar. Vamos. Es tan problemático que casi pierdo la vida. Kitaraitoshi echó una última mirada a las chicas detrás de él, sintiendo un poco de miedo en todo su cuerpo. Casi pierde la vida ahora mismo. Si no hubiera corrido tan rápido, probablemente ya se lo habrían llevado. Es demasiado crudo, estas chicas. Después de escapar de la contención de varios de ellos a toda prisa, Kitaraitoshi viajó al pasado directamente a través de las venas del dragón. Aprovechando este tiempo, recóge lo antes posible el fruto del árbol divino plantado anteriormente. Para ser honesto, cuanto más frutos de estos árboles divinos se ingieran, definitivamente serán capaces de producir cambios cualitativos en ese momento. Después de todo, fue mencionado en el segundo Okage Ninja. El propósito de la familia Altsutsuki es refinar los elixires de frutas continuamente, para poder refinar con éxito esta energía de frutas en Dios. Aunque no sé qué representa este Dios, en opinión de Kitaraitoshi, este sigue siendo un indicador importante para mejorar su fuerza en el futuro, siempre y cuando devore suficientes frutas del árbol de los dioses en el futuro. Entonces, seguramente habrá grandes cambios inimaginables, como el estilo Altsutsuki en la biografía de Boren. Aunque se le considera el compañero de Kaguya Altsutsuki, en términos de fuerza, parece que no puede compararse con él. Ahora Kitaraitoshi quiere ver el poder del llamado clan Altsutsuki. Después de todo, tienen la capacidad de madurar instantáneamente un árbol divino, hasta que llegan a la tierra. Kitaraitoshi jura que cuantas más personas vengan, y cuantas personas sean asesinadas por Kitaraitoshi, absolutamente todas serán transformadas en su propio poder. Lo más importante después de esto es que antes de que lleguen, aumentaré mi fuerza lo más rápido posible, y aunque vengan todos, podré devorarlos a todos perfectamente. Pensando en esto, Kitaraitoshi no dudó en absoluto, después de llegar a la ubicación de la nave dragón de la tierra de los vientos. Directamente a través de la sangre de la familia real reservada de antemano, y a través del poder de las venas del dragón, se cruzaron nuevamente. El momento de este cruce de tiempos es naturalmente el mundo después de que la organización Akatsuki fue inicialmente controlada. Kitaraitoshi llegó directamente a este lugar unos años más tarde. Ahora que la fuerza de la organización de Xiao ha mejorado, los miembros de la organización de Xiao se han expandido durante varias rondas. Es lógico que ahora sea el momento en que Uchiha Itachi ingresó a la organización Akatsuki después de masacrar a una familia. La reunión de juramentación ya está en marcha. En este momento propio también me resulta muy cooperativo entrar en ese momento. Cuando el poder de la vena del dragón envolvió directamente el cuerpo de Kitaraitoshi, viajó una vez más directamente al mundo que estaba bajo el control de toda la organización Akatsuki en ese momento. Aquí acaba de entrar y vio que ahora estaba controlado por Kitaraitoshi. Viva Uchiha Obito. 0-0 Al observar su expresión tranquila, no parecía sorprendido por su repentina aparición. Por el contrario, Kitaraitoshi se sintió un poco sorprendido, porque la otra parte aparece en la Tierra de los Vientos ahora. ¿Podría ser que también esté interesado en las venas de dragón? Al ver esto, Kitaraitoshi también se acercó de inmediato a Uchiha Obito. Al verlo, no le dio ninguna explicación, solo quiso preguntar. Este es el poder del mundo ninja que he estado observando. Originalmente quería registrar la ubicación e informarte. Zombie. Gramo. Capítulo 562 Obito, hombre de las herramientas. Es tu turno de jugar. Siguiente. Pero no esperaba que realmente lo consiguieras, parece que todo esto lo esperabas. Los ojos revelados por Uchiha Obito están llenos de piedad, y Kitaraitoshi lo cree mucho, después de todo, bajo el poder de sus pupilas supera con creces al de la otra parte. En realidad, nadie puede compararse con él. Mientras use la ilusión, definitivamente no hay forma de deshacerse de ella. Ahora solo le queda considerar un problema de 053. La otra parte ahora está lidiando con los miembros de la organización Xiao, así como con la plantación del árbol divino y el plan de recolección de poder. ¿Cómo estás? Kitaraitoshi miró a Uchiha Obito, que estaba parado frente a él, y se sintió mucho más a gusto. Esta sensación de entregar todo en mis propias manos es realmente buena, y definitivamente continuaré haciéndolo en el futuro. Controla las organizaciones a Katsuki en otros mundos, u otras potencias de nivel Kage con palabras, y luego úsalas para hacer cosas por ti mismo. Se estima que el poder de todo el tiempo y el espacio en el mundo ninja será recolectado pronto, y para entonces todo el sistema Okage, Kitaraitoshi, debería haber terminado de escalar. En ese momento, puedes ir a la sede del clan Tsutsuki para ver si puedes conseguir una fuerza poderosa. Hijos y nietos. Grupo de chat Big Pillaranan. De repente, Kitaraitoshi parece estar pensando en algo malo en su corazón, ¿por qué me siento extraño mirándolo? Big Pillaranan. Tobirama, ¿puedes detectar el cambio? ¿Por qué siento que este Kitaraitoshi se ve tan extraño ahora? Big Zucianan. ¿Podría ser que ahora tenga algo desconocido? Senju Tobirama. El hermano mayor debe saber sobre estas cosas. Kitaraitoshi debe tener algún plan desconocido en mente. Senju Tobirama. Quizás tengamos que enviarnos a ayudarlo en ese momento, y para ese momento, definitivamente sucederán muchas cosas. Dazucianan. Hablando de eso, la situación actual es así, Kitaraitoshi todavía está haciendo todo lo posible para plantar un árbol divino en el tiempo y espacio que se pueda alcanzar, y extraer energía natural del árbol divino, para que pueda dar frutos de chakra. Big Pillaranan. Aunque no sé cuál es el propósito de Kitaraitoshi, puedo ver que sólo de esta manera Kitaraitoshi puede mejorar su fuerza y progresar en una determinada dirección. Dazucianan. Hablando de eso, definitivamente haremos preparativos para el clan Utsutsuki en el universo en el futuro. Cobarde como un ratón Onoji. ¿Qué quieres decir con que el clan Utsutsuki aterrizará en el universo pronto? ¿Cómo es eso posible? Si ese es el caso, no debemos ser capaces de sobrevivir solos. Cobarde como un ratón Dayemu. Espero que esto no sea cierto, espero que esto no sea cierto. Quinto Mizukage Terumimei. ¿Por qué siento que Onoji es más tímido que el ninja promedio? Realmente no sé cómo 5,9 se convirtió en Tsuchikage, no sé de qué estás preocupado. Quinto Mizukage Terumimei. La situación actual es que Kitaraitoshi es completamente capaz de defenderse de futuros enemigos, por lo que puedes esconderte detrás de tu espalda, ¿por qué deberías pensar tanto en ello? Quinto Mizukage Terumimei. Todas las cosas se discutirán a su debido tiempo, estas cosas no son algo en lo que podamos pensar. Capítulo 563 El plan para reunir el poder de todo el mundo ninja. Vamos. Princesa Lowland. De todos modos, siento que incluso si el clan Utsutsuki llega a la tierra, no son necesariamente los oponentes de Kitaraitoshi, y ahora su fuerza es lo suficientemente débil como para controlar todo el tiempo y el espacio. Sabio de los 6 caminos, no tienes corazón. Eso es lo que dijiste, pero siempre debes planificar las cosas para el futuro. Si te encuentras con el clan Utsutsuki en el futuro, definitivamente habrá una guerra, y el mundo ninja definitivamente estará en ese momento. Tendrá impactos de amplio alcance. Sabio de los 6 caminos, no tienes corazón. Pero realmente no tienes que preocuparte demasiado ahora mismo, pero Uchiha Sasuke y Uzumaki 29 Naruto son capaces de resistir a la madre del clan Utsutsuki, e incluso el otro clan Utsutsuki puede no ser tan fuerte. El hijo desleal de Yui. Cuando llegue el momento, todo se arreglará. Si la velocidad de Kitaraitoshi aumenta, si aún tiene el poder para aplastarlo por completo, entonces es un poco poco confiable. Hijo no filial Yui. Todo esto es el plan de Kitaraitoshi. Tranquila Tsunade. Cuando llegue el momento, aquellos de nosotros seguiremos a Kitaraitoshi y lo ayudaremos, todas las dificultades del mundo podremos resistir. Big Tzucianan. Como se esperaba de Xiaogan, habla con mucha confianza. Tranquilo Tobirama. Hermano mayor, son personas de otro mundo paralelo, no Tsunade de este mundo. Big Tzucianan. Entonces que, mientras sea Xiaogan, definitivamente pensará eso, mientras no me odie, está bien. Senjuto Tobirama. Como se esperaba de ti, hermano mayor. Kitaraitoshi, un plan sobre la recolección de poder de todo el mundo ninja. Ya hemos planeado un plan general. Recientemente, los miembros de la organización de Xiao se han dividido básicamente. Si necesitas presentarte, puedes venir conmigo. 35. Uchiha Obito le explicó a Kitaraitoshi que vino aquí debido a la orden dada por Kitaraitoshi anteriormente, y comenzó a recolectar el poder de todo el mundo ninja. Ahora mismo ha ganado algo de poder en estos días. Y hablando de eso, sigue siendo una lástima. Originalmente, pensó que podría tener una buena conversación con Kitaraitoshi después de reunir el poder de la Tierra del Viento. Resultó que en realidad esto le fue entregado a Kitaraitoshi. Esta vez, puede ser considerado como una canasta de bambú vacía, y ahora no solo no tiene informe de poder, sino que también fue confundido por Kitaraitoshi por querer hacerse daño a sí mismo. Obito sintió una pizca de impotencia en su corazón. Está bien, ya veo. 35. No te culpo por esto, después de todo, no te lo dije de antemano. Kitaraitoshi miró a Uchiha Obito, quien se estaba disculpando frente a él, y no sintió pena en su corazón, después de todo, había dado una ilusión antes. Por el momento, a excepción de personas con una fuerza similar a la suya, dicha ilusión 053 no puede detectarse en absoluto y no puede eliminarse. Se puede decir que, siempre y cuando la ilusión sea emitida por él mismo. Así que, básicamente, se decidió que la segunda mitad de su vida definitivamente la pasaría en la ilusión. No hay posibilidad alguna de escape. Lo más importante ahora no es estar aquí con Uchiha Obito para hacer un misterio, sino tener que unirse a los demás miembros de la organización de Akatsuki. Descargar ilusión. Después de todo, el plan para reunir fuerzas de su lado no puede tener ningún defecto. Pensando en esto, Kitaraitoshi inmediatamente le pidió a Uchiha Obito que liderara el camino y caminó hacia el lugar donde los miembros de Akatsuki hicieron su juramento. Gramo Capítulo 564 El plan para recolectar el poder de todo el mundo ninja. Entra. Por otro lado, debido a que Uchiha Obito había saludado de antemano, cuando Kitaraitoshi no estaba presente, todos estaban soplando el viento en la cima de la montaña, mirando el paisaje debajo de la montaña. En ese momento, Uchiha Itachi, que acababa de entrar aquí, y el actual líder de Akatsuki, Kitaraitoshi, no aparecieron porque aún no había aparecido. Ahora, las figuras principales de la organización Akatsuki están ansiosas porque llegue el momento. No sé cómo lucen las dos personas. Ahora, en lo que respecta a la situación, Kitaraitoshi es aún más esperado. Después de todo, la intención original de la organización Akatsuki era reunir a los poderosos ninjas de todo el mundo ninja. Aunque en el fondo es una traición después. Para brindarles refugio, en estas condiciones relativamente relajadas, también quieren saber cuál será el objetivo de la organización Xiao en el futuro. Mientras pensaban en estas cosas, Kitaraitoshi en la cima de la montaña observaba todo esto en silencio, como si quisiera calentarse con algo. Ahora está esperando que aparezca Uchiha Itachi, y luego Tendopaine comienza a presentarse. Estaba solo en el centro comercial, lo que le ahorraría mucho esfuerzo. Pensando en esto, Kitaraitoshi se tumbó boca arriba sin rostro. En poco tiempo, bajo su mirada, Uchiha Itachi subió lentamente al escenario vistiendo el uniforme de nube roja de la organización Xiao y el protector de frente en su frente. No esperaba que la persona que vino esta vez fuera en realidad un niño barra vertical barra vertical. Puede una persona así ingresar a la organización Akatsuki. Debería ser llamado para llenar el espacio. Definitivamente me ocuparé de él en el futuro. Loquatozo miró a Uchiha Itachi caminando lentamente frente a él, y su corazón se llenó de desprecio. Hablando de eso, estos maestros se reunieron por algunas razones. No digas cuál es el objetivo final, pero es el más poderoso y fuerte, ¿verdad? Este que tengo delante parece un niño que aún no tiene 20 años y puede entrar en la organización Xiao. Esto es demasiado. Pensando en esto, también mostró aleatoriamente una expresión de desdén en su rostro, esperando no comunicarse demasiado con él en el futuro. No parece tan simple como parece. Sasori Akasa miró a Uchiha Itachi frente a él y, por alguna razón, sintió un atisbo de inquietud. En sus ojos, Uchiha Itachi frente a él parecía tener un poder extremadamente fuerte. Pero luego ignoró a la otra parte. Después de todo, no importa lo fuerte que sea. ¿Se puede comparar con el arte de la inmortalidad? Kakuzu miró con desprecio, no creía que la persona parada frente a él tuviera las calificaciones para estar en la misma plataforma que él. Ahora el líder de la organización Xiao en el lado positivo, Paine. Con el ojo de los seis caminos, Rinnegan, apenas está calificado, pero todos los demás no son más que peones que pueden descartarse en cualquier momento a sus ojos. Al igual que la basura con cara de pez que ha estado a su lado todo el tiempo. Podía sentir que la otra parte era sólo un pedazo de basura, alguien que apenas podía detenerse para recargar energías. Nunca ha sido tan feliz como hoy. La sangre del clan Uchiha, el Sharingan es el poder que se debe obtener. Orochimaru miró a Uchiha Itachi que caminaba lentamente frente a él, y una sonrisa osca apareció en su pálido rostro. No esperaba que vinieras tan pronto. A partir de ahora tendremos que quitárselo al oponente. ¿Estás aquí, Uchiha Itachi? Uchiha, Itachi. Cuando Tiandao Paine vio aparecer a Uchiha Itachi, saltó directamente desde la cima de la colina, con el rostro inexpresivo. Capítulo 565 El plan para reunir el poder de todo el mundo ninja. Siguiente. El Sharingan en los ojos de Tiandao Paine dejó asombrados a todos a su alrededor. Este es el ojo de un hada. Según la leyenda del sabio de los seis caminos, poseerlo equivale a poseer el poder de un hada. Definitivamente el líder de la organización Akatsuki. Después de que Uchiha Itachi miró brevemente a Paine a su lado, Rinnegan le trajo un trago de grándulos. Pero luego regresó al equipo con una cara vacía. Parece que no quiere mucho estar en contacto con otras personas. Sin embargo, comenzó a reflexionar en su corazón, si los líderes de estas 053 organizaciones llamadas Akatsuki pueden tener un poder tan fuerte en la superficie, ¿qué tan poderoso es el verdadero líder detrás de ellos? Al pensar en Uchiha, Itachi de repente sintió un shock en su corazón, podía sentir que este Akatsuki era muy peligroso y debía darse prisa y reportar la información recopilada a la villa Konoha. Y justo después de que todos habían llegado hoy, Kitara Itachi saltó directamente a la cima de su cabeza, mirando a las pocas personas que estaban listas frente a él. Están directamente listos para usar los ojos blancos para controlarlos a todos. Y en el momento en que abrió los ojos, CJFJ, todos los que estaban en el campo estaban aterrorizados, porque notaron alueillas sin precedentes. Esta poderosa fuerza incluso hizo que todos a su alrededor quisieran arrodillarse ante Kitara Itachi involuntariamente. Afortunadamente, este tipo de poder desapareció después de sólo un período de tiempo. En cambio, todos frente a él estaban controlados por Kitara Itachi, y él se convirtió en una persona herramienta que sólo escuchaba su propia contraseña. Habiendo completado todo esto, Kitara Itachi se sintió extremadamente relajado, y ahora, a juzgar por la situación, lo que hizo todavía fue muy exitoso. Al ver esto, todos en el grupo de chat instantáneamente comenzaron a sorprenderse, pensando que esta escena era simplemente increíble. Hijos y nietos. Grupo de chat. Dazuzi Anan. No esperaba que Kitara Itachi hiciera algo así, controlar a todos los miembros de la organización Akatsuki, esto es simplemente demasiado aterrador. Big Pillar Anan. Como resultado, toda la organización Akatsuki ha cambiado por completo de la idea de querer destruir el mundo entero, y ahora ha cambiado para recolectar toda una vida de poder para Kitara Itachi. Big Pillar Anan. Es simplemente demasiado bueno. Nunca pensé que hubiera una manera de completar esto también. En el futuro, este mundo definitivamente le traerá mucho poder a Kitara Itachi. Big Pillar Anan. Estoy esperando con ansias el siguiente paso, hasta donde puede crecer el poder de Kitara Itachi. Sejuto Vivama. Basado en la influencia de allí, Kitara Itachi ahora es un completo maestro del mundo, pero por ahora, si quieres aumentar tu poder lo más rápido posible, debes estar en todas las formas posibles. Habla sobre conocer el mundo en el que se cultiva la fruta chakra. Sejuto Vivama. Solo de esta manera se puede dominar completamente el mundo, y luego se puede mejorar la fuerza en mayor medida. Sejuto Vivama. Kitara Itachi podrá hacer frente a lo que sea en el futuro. Quinta Mizukage Terunimei. No esperaba que la situación se volviera así. No importa lo que pase a continuación, Kitara Itachi puede resolverlo, la fruta de chakra y luego recolectar el poder de todo el mundo ninja, pero no sé si puedo. Un poder similar al de las venas de un dragón reaparece nuevamente. Capítulo 566 ¿Qué es la genialidad? Esto es genialidad. Sejuto Vivama. Creo que si quieres seguir recolectando más poder que las venas del dragón, definitivamente es imposible en estos días, pero lo único que puedo estar seguro es que Kitara Itachi aún puede mejorar de manera constante. Sejuto Vivama. Nada tiene prisa, siempre y cuando Kitara Itachi lo confirme, se podrán recolectar todos los poderes. Quinta Mizukage Terunimei. Pero a juzgar por los resultados actuales, Kitara Itachi ya ha hecho suficientes planes. Ahora, mientras todos en la organización Akatsuki tengan el control de una generación, entonces el mundo está básicamente listo para dejarlo ir. Quinta Mizukage Terunimei. Lo que quiero decir es, dada la situación, ¿cómo seguirá Kitara Itachi acumulando poder en el futuro? Es lógico que el poder sea muy bueno para que mejoremos, pero para Kitara Itachi sigue siendo malo. Quinto Mizukage Terunimei. Sería una buena idea viajar a otros mundos en el futuro. Sabio de los seis caminos, no tienes corazón. ¿Has olvidado al clan Ltsutsuki en el universo? Para el clan Ltsutsuki, su físico y fuerza de ninjutsu están lejos de la gente común que puede compararse, sabio de los seis caminos, no tienes corazón. A juzgar por los resultados, el clan Ltsutsuki definitivamente será la principal fuente de poder para Kitara Itachi en el futuro. Mientras Kitara Itachi pueda hacerse cargo del clan Ltsutsuki en el universo, definitivamente podrá obtener un poder enorme. Sabio de los seis caminos, no tienes corazón. De esta manera, el objetivo de Kitara Itachi es muy claro, encontrar otros mundos, y luego usar la energía natural para plantar árboles sagrados, por otro lado, esperar la llegada del clan Ltsutsuki y matarlos a todos. Sabio de los seis caminos, no tienes corazón. Y este es mi plan. Otakako Black Zetsu. Sí, este plan lo llevará a cabo la gente que rodea a Kitara Itachi Kun. Mientras él sea más fuerte, la madre estará más segura. Después de un tiempo, definitivamente podrá encontrar mi verdadero corazón. Déjame salir. Otakako Black Zetsu. A juzgar por los resultados actuales, Kitara Itachi no sólo es poderoso, sino que también tiene un objetivo muy claro. Debe tener un futuro brillante en el futuro, pero una cosa que quiero saber es, ¿cuándo podrá dejarnos salir a nosotros, la gente? Al pensar en esto, todos se sintieron muy conmocionados en sus corazones. Justo cuando todos en el grupo de Chak vieron a Kitara Itachi haciendo todo lo posible para atraer a todos los miembros de Akatsuki a la ilusión. Se puede ver que la fuerza actual de Kitara Itachi ha alcanzado un nivel muy aterrador. Mientras piense, muchas cosas se pueden hacer básicamente de manera casual. Básicamente, todos están muy sorprendidos por la fuerza actual de Kitara Itachi, sabiendo que estos miembros de la organización Akatsuki son todos existencias de nivel Kage, o incluso de nivel Super Kage. Para poder hacer esto, y mucho menos los humanos, incluso el sabio de los seis caminos original no podría hacerlo en absoluto. Otakako Black Zetsu. Hablando de eso, hemos estado sellados aquí por mucho tiempo. Resultó que incluso si se sumaban a estas personas, solo era cuestión de darle una mirada a Kitara Itachi. Después de todo, Kitara Itachi solo ha tenido alrededor de medio año desde que no tenía nada, y ellos, los llamados hombres fuertes que se encuentran en la cima del mundo ninja, han pasado incontables horas cadáveres. Capítulo 567 El plan de Zetsu Negro para salvar a su madre. Zetsu Negro es miserable. Vamos. Comparado con Kitara Itachi, es simplemente una mierda, no se puede comparar. En un instante, todos a tu alrededor cayeron en la ilusión. ¿Cómo diablos pasó esto? Es un tipo tan aterrador, que ni siquiera el Uchiha Madara original puede compararse con él. Al mismo tiempo, justo después de que Kitara Itachi controlara con éxito a todos los miembros circundantes de Akatsuki con la ilusión, Black Zetsu, que se había estado escondiendo en el área circundante, quedó atónito. Miró a Kitara Itachi frente a él y se quedó sin palabras durante un largo rato. No sé por qué, pero por otro lado, en realidad no puedo dar a luz un poco de resistencia en mi corazón, es como si el otro lado fuera un monstruo, y es como una oveja que es sacrificada por otros. Comparados con él, incluso los humanos y las hormigas son indescriptibles. Simplemente un completo monstruo. Ahora que lo pienso, Kitara Itachi es como un monstruo. Hablando de eso, hay otro Zetsu Negro aquí. Es un peligro completamente oculto mantener a una persona así a tu lado, es mejor solucionarlo ahora. Kitara Itachi miró a su alrededor y reconoció la ubicación de Zetsu Negro casi instantáneamente a través de su poderosa percepción de chakra. Sólo tomó un momento investigar su ubicación. Después de darse cuenta de que estaba encerrado, Black Zetsu de repente se estremeció y luego quiso escapar a través de la técnica Maifli. Entonces frente a Kitara Itachi era simplemente imposible. Sólo un cuerpo momentáneo llegó frente a Zetsu Negro, extendió la mano y lo agarró de Zetsu blanco, con un fuerte tirón. Un líquido negro apareció instantáneamente en las manos de Kitara Itachi. Y por supuesto este es el hecho de que Uchiha Madara pensó que era producto de su propia voluntad, pero en realidad era el tercer hijo del Tsutsuki Kaguya. Black Zetsu está fuera. Un gran hijo obediente, se puede decir que todo el anime Ninja Okage es la madre salvadora de mil años del otro lado. Muy conmovedor, pero también un poco triste. Después de todo, su fuerza es demasiado débil, e incluso si está agotado, es despreciable hasta la cima, pero aún no puede compararse con Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke. Bastardo, ¿cómo diablos entraste en la organización Akatsuki? ¿Y cómo puede haber una fuerza tan poderosa en el mundo? 99 Zetsu Negro se convirtió en un charco de barro negro con una mirada horrorizada en su rostro, no puede comprender lo poderoso que es Kitara Itachi parado frente a él, y el que acaba de estar frente a él es el grupo de personas más poderoso de todo el mundo ninja. Una existencia que los demás no pueden afrontar en absoluto y, en consecuencia, no hay posibilidad de confrontación frente a él. Esto es simplemente un monstruo total. Un sentimiento de opresión tan fuerte, ni siquiera su propia madre, el Tsutsuki Kaguya, podía existir. ¿Quién carajo es él? Parece que todavía no tienes ningún valor de estímulo. Kitara Itachi miró al Zetsu Negro en sus manos. Originalmente, su plan era que la otra parte fuera el hijo más filial del Tsutsuki Kaguya en sus brazos. En el futuro, se puede ver en el rostro del Tsutsuki Kaguya y no estar controlado por la ilusión. Pero ahora parece que tal problema es completamente imposible. Para decir la verdad, la otra parte es demasiado estúpida y es imposible usar palabras para controlarla. Incluso si pudiera explicarle su relación con el Tsutsuki Kaguya, sería imposible. Capítulo 568 El plan de Zetsu Negro para salvar a su madre. Zetsu Negro es miserable. Medio. Después de todo, el Tsutsuki Kaguya definitivamente quería que Black Zetsu resucitara. Pero definitivamente no es necesario recolectar el poder de todo el mundo ninja para sí mismo. En el futuro, Kitara Itachi sólo necesita a alguien que pueda ayudarlo a recolectar poder. Para aquellos de ustedes que puedan estar metiéndose en problemas por su lado. Definitivamente no hay necesidad de nada. En ese caso, es mejor usar la ilusión para controlarlo directamente. Kitara Itachi no se sorprendió cuando vio que el Tsutsuki Kaguya en sus brazos no dijo nada. Después de todo, el Zetsu Negro de este mundo no es el Zetsu Negro del mundo original, no importa cuánto lo comparezca, no puede tratarlo como a su propio hijo. Dilo, hazlo. Desde los 29, puede soltar completamente sus manos y pies para hacer cosas, y luego sólo necesita controlar a Black Zetsu. La organización Xiao en este mundo está dedicada a servirse a sí misma, y definitivamente podrá maximizar sus beneficios en ese momento. Pensando en esto, Kitara Itachi también usó inmediatamente la ilusión para controlar al Zetsu Negro en su mano. Después de que el poderoso poder de la pupila se inclinó, Kitara Itachi controló directamente al Zetsu Negro. Inmediatamente después, vio a todos los miembros de la organización Xiao de su lado, todos ellos controlados por su ilusión. Casi al mismo tiempo, las impresiones de Kitara Itachi se transmitieron directamente al grupo de chat del niños. Grupo de chat. Hijos y nietos. Grupo de chat. Dazuzi Anan. No esperaba que al final Kitara Itachi controlara a Black Zetsu. Se puede decir que la organización Akatsuki está completamente controlada desde dentro. Big Pillar Anan. No sé cuánto poder podrá recolectar este mundo para Kitara Itachi en el futuro. Big Pillar Anan. El poder de Kitara Itachi realmente se está volviendo cada vez más fuerte, no sé cuándo lo logrará y alcanzará ese pico, y finalmente se volverá tan extremo. Senjuto Birama. A juzgar por los resultados, Kitara Itachi sigue siendo un poco apresurado. Lo siguiente más importante es movilizar a los miembros de la organización Akatsuki que habían estado bajo control antes y permitirles reunir el poder lo antes posible. Cobarde como un ratón. Kitara Itachi hizo todos estos 057. Mientras puedan estabilizar su ritmo actual, definitivamente podrán desarrollarlos en el futuro. Quinto Mizukage Terunimei. Pase lo que pase, Kitara Itachi puede hacerlo bien en el futuro, esta es mi confianza en él. Otakako Black Zetsu. Kitara Itachi-kun debe haberme entendido mal, realmente solo quiero hacerlo todo bien. Cobarde como un ratón onoji. No sé en qué dirección se desarrollará en el futuro. Otakako Black Zetsu. ¿Por qué Kitara Itachi-kun usará ilusiones para controlarme? Hablando de eso, mi amenaza para él es casi igual a cero. Kitara Itachi-kun no debería tratarme así. Senjuto Birama. Tengo que decir que el hecho de que Kitara Itachi haya controlado a Black Zetsu es una elección muy sabia, si no lo controla, definitivamente no podrá compensar los riesgos que puedan surgir en el futuro. Quinto Mizukage Terunimei. Esto es solo una plantilla. En el futuro, solo necesitarás seguir esta plantilla para la producción en masa. Otakako Black Zetsu. ¿Cómo ayudarás a Kitara Itachi-kun en el futuro? Capítulo 569 El plan de Zetsu Negro para salvar a su madre. Zetsu Negro es miserable. Siguiente. Sabio de los seis caminos, no tienes corazón. Hablando de eso, Kitara Itachi todavía está preocupado de que puedas hacer cosas en este espacio en el futuro, y mucho menos Uchiha Madara. En ese mundo ninja. Sabio de los seis caminos, no tienes corazón. Kitara Itachi es completamente variable. Puede reprimir a su madre, pero no necesariamente hay una persona como Kitara Itachi en ese mundo. Si algo sale mal en el futuro, debe haber un gran error. Hijo no filial Yumura. Hablando de eso, el hermano mayor siempre lo ha considerado de manera muy integral, y yo también lo creo. Justo después de que Kitara Itachi logró controlar a todos los miembros actuales de la organización Akatsuki con sus ojos blancos, todos en el pequeño grupo de repente se confundieron. Piensan que Kitara Itachi debe estar listo para controlar completamente estas organizaciones Akatsuki y dejarles hacer cosas. Pero la cuestión más importante en este momento es que la situación del lado de Kitara Itachi es controlar toda la organización Akatsuki y dejar que lo ayuden a reunir poder. Al pensar en esto, todos, incluidos en Huashidama, sintieron algo muy repentino. Sienten que en términos de la fuerza actual de Kitara Itachi, se puede decir que es muy poderoso para estas personas. En este momento, no sólo la organización Akatsuki en este mundo, sino incluso todas las personas en todo el tiempo y espacio en el futuro pueden ser controladas directamente. Al pensar en esto, ayudaron a Kitara Itachi a recolectar energía y de repente sintieron que Kitara Itachi era en realidad muy normal. Después de todo, este tipo de cosas generalmente sólo se hacen cuando hay mucho tiempo. Es raro hacerlo ahora. Ahora todos los miembros de la organización Akatsuki, incluido Black Zetsu, están controlados por mí con ojos blancos, y ahora el objetivo de todos ellos ha cambiado desde el más básico de dejar que todo el mundo ninja caiga en la ilusión, para crear un mundo perfecto y ayudarme a reunir poder barra vertical barra vertical. De esta manera, no sólo podemos evitar que mueran, sino que también podemos traerme todo el poder en el futuro. Pero todavía falta algo, después, Kitara Itachi examinó brevemente a Black Zetsu y descubrió que estaba completamente bajo su control. Esto les ayuda a absorber perfectamente las energías de estos chakras. Inmediatamente me sentí muy cómodo dentro y esa sensación de tener el control de todo fue realmente buena. Cuando Kitara Itachi dijo estas palabras, puso el zetsu negro en su mano sobre el cuerpo del zetsu blanco a su lado, como una persona de tinta sumergida en agua blanca, instantáneamente controló el cuerpo del zetsu blanco y lo controló por completo como si fuera su propio cuerpo. Al pensar en esto, Kitara Itachi de repente sintió anticipación por la invasión del clan Tsutsuki en el futuro. ¿Cómo puedes sorprenderlo? Luego continúa devorando, que debería ser el método utilizado por el clan Tsutsuki para purificar directamente estos poderes del chakra. Aunque se dice que Kitara Itachi no necesita tal método ahora, puede filtrar directamente la mayor parte de la energía caótica, pero ahora, a juzgar por los resultados, todavía quiere saber que tiene el llamado clan Tsutsuki. Fuerza. Sin embargo, las cosas que más preocupan a Kitara Itachi en este momento no son estas, sino que quieren saber que después de que el clan Tsutsuki llegó a la tierra, no eligieron directamente tragar las frutas de chakra, sino que primero las refinaron en píldoras medicinales. Capítulo 567 El plan de Zetsu Negro para salvar a su madre. Zetsu Negro es miserable. Vamos. Comparado con Kitara Itachi, es simplemente una mierda, no se puede comparar. En un instante, todos a tu alrededor cayeron en la ilusión. ¿Cómo diablos pasó esto? Es un tipo tan aterrador, que ni siquiera el Uchiha Madara original puede compararse con él. Al mismo tiempo, justo después de que Kitara Itachi controlara con éxito a todos los miembros de Akatsuki circundantes con la ilusión, Black Zetsu, que había estado escondido en el área circundante durante mucho tiempo, se sorprendió directamente. Miró a Kitara Itachi frente a él y se quedó sin palabras durante un largo rato. No sé por qué, pero en la otra parte, no puedo dar a luz un poco de resistencia en mi corazón, como si la otra parte fuera un monstruo, y es como una oveja 057 que es sacrificada por otros. Comparados con él, incluso los humanos y las hormigas son indescriptibles. Simplemente un completo monstruo. Ahora que lo pienso, Kitara Itachi es como un monstruo. Hablando de eso, hay otro Zetsu Negro aquí. Es un peligro completamente oculto mantener a una persona así a tu lado, es mejor solucionarlo ahora. Kitara Itachi miró a su alrededor y reconoció la ubicación de Zetsu Negro casi instantáneamente a través de su poderosa percepción de chakra. Sólo tomó un momento investigar su ubicación. Después de darse cuenta de que estaba encerrado, Black Zetsu de repente se estremeció y luego quiso escapar a través de la técnica Maifli. Entonces frente a Kitara Itachi era simplemente imposible. Sólo un cuerpo momentáneo llegó frente a Zetsu Negro, extendió la mano y lo agarró de Zetsu Blanco, con un fuerte tirón. Un líquido negro apareció instantáneamente en las manos de Kitara Itachi. Y por supuesto este es el hecho de que Uchiha Madara pensó que era producto de su propia voluntad, pero en realidad era el tercer hijo del Tsutsuki Kaguya. Black Zetsu está fuera. Un gran hijo obediente, se puede decir que todo el anime ninja Okage es la madre salvadora de mil años del otro lado. Muy conmovedor, pero también un poco triste. Después de todo, su fuerza es demasiado débil, e incluso si está agotado, es tan humilde que no se puede comparar con Uzumaki Naruto y Uchiha, CJFJ, Sasuke. Bastardo, ¿cómo diablos entraste en la organización Akatsuki? ¿Y cómo puede haber una fuerza tan poderosa en el mundo? 99 El Zetsu Negro se convirtió en un charco de barro negro, con una expresión de horror en su rostro. No puede comprender lo poderoso que es Kitara Itachi parado frente a él, y el que acaba de estar frente a él es el grupo de personas más poderoso de todo el mundo ninja. Una existencia que los demás no pueden afrontar en absoluto y, en consecuencia, no hay posibilidad de confrontación frente a él. Esto es simplemente un monstruo total. Kitara Itachi miró al Zetsu Negro en sus manos. Su plan original era que la otra parte fuera el hijo más filial del Tsutsuki Kaguya en sus brazos. Pero ahora parece que tal problema es completamente imposible. Para decir la verdad, la otra parte es demasiado estúpida y es imposible usar palabras para controlarla. En el futuro, se puede ver en el rostro del Tsutsuki Kaguya y no estar controlado por la ilusión. Incluso si pudiera explicarle su relación con el Tsutsuki Kaguya, sería imposible. ¿Quién carajo es él? Parece que todavía no tienes ningún valor de estímulo. Un sentimiento de opresión tan fuerte, ni siquiera su propia madre, el Tsutsuki Kaguya, podía existir. Capítulo 568 El plan de Zetsu Negro para salvar a su madre. Zetsu Negro es miserable. Medio. Después de todo, el Tsutsuki Kaguya definitivamente quería que Black Zetsu resucitara. Pero definitivamente no es necesario recolectar el poder de todo el mundo ninja para sí mismo. En el futuro, Kitara Itachi sólo necesita a alguien que pueda ayudarlo a recolectar poder. Para aquellos de ustedes que puedan estar metiéndose en problemas por su lado. Definitivamente no hay necesidad de nada. En ese caso, es mejor usar la ilusión para controlarlo directamente. Kitara Itachi no se sintió extraño cuando vio que el Tsutsuki Kaguya en sus brazos no dijo nada. Después de todo, el Zetsu Negro de este mundo no es el Zetsu Negro del mundo original, no importa cuánto se comparezca de su corazón, es imposible para ella considerarlo como su propio hijo. Dilo, hazlo. Puedes soltar completamente tus manos y pies para hacer cosas, y luego sólo necesitas controlar a Black Zetsu. La organización Xiao en este mundo está dedicada a servirse a sí misma, y definitivamente podrá maximizar sus beneficios en ese momento. Pensando en esto, Kitara Itachi también usó inmediatamente la ilusión para controlar al Zetsu Negro en su mano. Después de que el poderoso poder de la pupila se inclinó, Kitara Itachi controló directamente al Zetsu Negro. Inmediatamente después, vio a todos los miembros de la organización Xiao de su lado, todos ellos controlados por su ilusión. Casi al mismo tiempo, las impresiones de Kitara Itachi se transmitieron directamente al grupo de chat del niños. Grupo de chat. Hijos y nietos. Grupo de chat de Azuz y Anan. No esperaba que al final Kitara Itachi controlara a Black Zetsu. Se puede decir que la organización Akatsuki está completamente controlada desde dentro. Big Pillar Anan. No sé cuánto poder podrá recolectar este mundo para Kitara Itachi en el futuro. Big Pillar Anan. El poder de Kitara Itachi realmente se está volviendo cada vez más fuerte, no sé cuándo lo logrará y alcanzará ese pico, y finalmente se volverá tan extremo. Senjuto Bibama. A juzgar por los resultados, Kitara Itachi sigue siendo un poco apresurado. Lo siguiente más importante es movilizar a los miembros de la organización Akatsuki que habían estado bajo control antes y permitirles reunir el poder lo antes posible. Senjuto Bibama. Tengo que decir que el hecho de que Kitara Itachi haya controlado a Black Zetsu es una elección muy sabia, si no lo controla, definitivamente no podrá compensar los riesgos que puedan surgir en el futuro. Otakako Black Zetsu. ¿Cómo ayudarás a Kitara Itachi Kun en el futuro? Quinta Mizukage Terumimei. Esto es sólo una plantilla. En el futuro, sólo necesitarás seguir esta plantilla para la producción en masa. Cero. Quinto Mizukage Terumimei. Pase lo que pase, Kitara Itachi puede hacerlo bien en el futuro, esta es mi confianza en él. Otakako Black Zetsu. Kitara Itachi Kun debe haberme entendido mal, realmente sólo quiero hacer un cadáver de todo esto. Eh flores eh eh. Otakako Black Zetsu. ¿Por qué Kitara Itachi Kun usará ilusiones para controlarme? Hablando de eso, mi amenaza para él es casi igual a cero. Kitara Itachi Kun no debería tratarme así. Cobarde como un ratón, Onoji. Kitara Itachi hizo todas estas cosas. Mientras pueda estabilizar su ritmo actual, definitivamente podrá desarrollar estas cosas en el futuro. Cobarde como un ratón Onoji. No sé en qué dirección se desarrollará en el futuro. Capítulo 569 El plan de Zetsu Negro para salvar a su madre. Zetsu Negro es miserable. Siguiente. Sabio de los seis caminos, no tienes corazón. Hablando de eso, Kitara Itachi todavía está preocupado de que puedas hacer cosas en este espacio en el futuro, y mucho menos Uchiha Madara. En ese mundo ninja. Sabio de los seis caminos, no tienes corazón. Kitara Itachi es completamente variable. Puede reprimir a su madre, pero no necesariamente hay una persona como Kitara Itachi en ese mundo. Si hay algo mal con 057 en el futuro, debe haber habido una falla importante. Hijo no filial Yumura. Hablando de eso, el hermano mayor siempre lo ha considerado de manera muy integral, y yo también lo creo. Justo después de que Kitara Itachi logró controlar a todos los miembros actuales de la organización Akatsuki con sus ojos blancos, todos en el pequeño grupo de repente se confundieron. Piensan que Kitara Itachi debe estar listo para controlar completamente estas organizaciones Akatsuki y dejarles hacer cosas. Pero la cuestión más importante en este momento es que la situación del lado de Kitara Itachi es controlar toda la organización Akatsuki y dejar que lo ayuden a reunir poder. Al pensar en esto, todos, incluidos en Juashirama, sintieron algo muy repentino. Sienten que en términos de la fuerza actual de Kitara Itachi, se puede decir que es muy poderoso para estas personas. En este momento, no sólo la organización Akatsuki en este mundo, sino incluso todas las personas en todo el tiempo y espacio en el futuro pueden ser controladas directamente. Al pensar en esto, ayudaron a Kitara Itachi a recolectar energía y de repente sintieron que Kitara Itachi era en realidad muy normal. Después de todo, este tipo de cosas generalmente sólo se hacen cuando hay mucho tiempo. Es raro hacerlo ahora. Ahora todos los miembros de la organización Akatsuki, incluido Black Zetsu, están controlados por mí con la vista gorda, y ahora el objetivo de todos ellos ha cambiado desde el más básico de dejar que todo el mundo ninja caiga en la ilusión y crear un mundo perfecto, a ayudarme a reunir poder. De esta manera, no sólo podemos evitar que mueran, sino que también podemos traerme todo el poder en el futuro. Pero todavía falta algo, cuando Kitara Itachi dijo estas palabras, puso el Zetsu negro en su mano sobre el cuerpo del Zetsu blanco a su lado, como una persona de tinta sumergida en agua blanca, instantáneamente controló el cuerpo del Zetsu blanco y lo controló por completo como si fuera suyo. Cuerpo. Después, Kitara Itachi examinó brevemente a Black Zetsu y descubrió que estaba completamente bajo su control. Inmediatamente me sentí muy cómodo dentro y esa sensación de tener el control de todo fue realmente buena. Sin embargo, las cosas que más preocupan a Kitara Itachi en este momento no son estas, sino que quieren saber que después de que el clan Eltsutsuki llegó a la tierra, no eligieron directamente tragar las frutas de chakra, sino que primero las refinaron en píldoras medicinales. Luego continúa devorando, que debería ser el método utilizado por el clan Eltsutsuki para purificar directamente estos poderes del chakra. Esto les ayuda a absorber perfectamente estas energías de los chakras. Aunque se dice que Kitara Itachi no necesita un método como el 5-9 hoy en día, puede filtrar directamente la mayor parte de la energía caótica, pero ahora, a juzgar por los resultados, todavía quiere saber qué tipo de poder tiene el llamado clan Eltsutsuki. ¿Cómo puedes sorprenderlo? Al pensar en esto, Kitara Itachi de repente sintió anticipación por la invasión del clan Eltsutsuki en el futuro. Capítulo 570 El nuevo escenario de Eltsutsuki. Cuña. Adelante. Mientras entren a la tierra, definitivamente serán bloqueados por Kitara Itachi, y Kitara Itachi definitivamente podrá recolectar la mayor parte de la energía para entonces. Después de reunir todos estos poderes, no será una exageración convertirse en un supuesto dios en boca del clan Eltsutsuki. Después de todo, Kitara Itachi se está preparando mucho ahora para poder elevar su poder al máximo y dispararles a todos hasta matarlos. Sin esa preparación, Kitara Itachi no se habría preparado durante tanto tiempo aquí. A juzgar por los resultados actuales, Kitara Itachi ha alcanzado un gran nivel no sólo en términos de preparación, sino también en términos de fuerza. No importa lo que suceda en el futuro, definitivamente podrá terminar en el puesto 29 y esas cosas. Cuando el clan Eltsutsuki muera, se convertirán en cuñas. Es decir, en realidad no morirán, y definitivamente podrán resucitar en ese momento, pero hay un problema. Entonces puedo devorar directamente estas cuñas y aumentar mi propia fuerza. Parece posible. 35. Kitara Itachi lo pensó, si el clan Eltsutsuki lo hubiera usado como arma, le habría inyectado poder en el cuerpo a la fuerza. Se estima que debido a que la brecha de resistencia es demasiado grande, se aplastarán directamente. En ese momento, y mucho menos ocupando su propio cuerpo, incluso si puede sobrevivir en su propio cuerpo, tendrá mucha suerte, pero Kitara Itachi no quiere quedarse con ellos. Confiar únicamente en la fuerza puede excluirlos por completo. En ese momento, Kitara Itachi podrá usar todo el poder de este clan Eltsutsuki, y al matar a todo el clan Eltsutsuki, el poder de Kitara Itachi definitivamente aumentará mucho nuevamente. Pensando en esto, Kitara Itachi se sintió muy feliz en su corazón, y lo más básico era prepararse para la llegada del clan Eltsutsuki, y luego aplastarlos por completo. Aunque Kaguya también es del clan Eltsutsuki, ella no debe saber esto. Por supuesto, Eltsutsuki es tonto y dulce, y no sabe nada. Kitara Itachi originalmente pensó que Eltsutsuki Kaguya también era un clan Eltsutsuki, por lo que sabría algo de conocimiento. Pero luego recibió la respuesta de que no sabía. Sentí una pequeña sonrisa en mi corazón. Hablando de eso, aunque Eltsutsuki Kaguya es muy poderoso en este mundo, sigue siendo muy débil en todo el grupo étnico Eltsutsuki. Sin saber que estas cosas también son completamente ciertas. Sin preocuparse demasiado por estos temas, Kitara Itachi vio que el lado de Akatsuki había sido controlado con éxito por él mismo, y después del lado de Terumimei todo estaba listo. Regresó directamente a la Tierra del Viento y usó el poder de las venas del dragón para viajar una vez más al mundo original, observando las escenas extremadamente familiares que lo rodeaban. Kitara Itachi de repente se sintió muy familiar. Ahora todo se puede hacer según el modelo del mundo actual, y entonces todo se puede hacer de manera muy eficiente. Por supuesto, todo el mundo quiere ser capitalista. No es necesario que hagas nada parecido, pero la sensación de tumbarte y cobrar dinero es muy agradable. En el mundo original, después de unos días de descanso, conocerás el resto del mundo. La organización proporciona un control total. Capítulo 571 El nuevo escenario del Tsutsuki. Cuña. Medio. Para entonces, todos trabajarán para sí mismos. Al pensar en esto, Kitara Itachi inmediatamente se sintió muy feliz. Hablando de eso, el momento debería estar cerca del momento en que el clan Eltsutsuki llegó a la tierra. 5. Aunque no sé cuándo podrán venir, es a juzgar por la situación actual. Debería llegar pronto. Después de que Kitara Itachi regresó a la aldea de Konoha, pensó en el momento en que los rogueros estaban a punto de tomar el examen Shinin. El Tsutsuki Shiren llegó, y su habilidad parecía ser chakra, que podía absorber ninjutsu. Luego viene la liberación, aunque ésta frena fundamentalmente al ninja. Pero para Susanoo y el ninjutsu estilo madera, todo esto no es un problema, simplemente lleva a esos taijutsu al nivel definitivo. En ese momento, incluso si llegara todo el clan Eltsutsuki, no importaría. Ninjutsu estilo madera y Susanoo. No esperaba que el poder de Senju Asirama y Uchiha Madara fuera tan popular barra vertical barra vertical. Sin embargo, incluso si quiero encontrarme con el Tsutsuki, es difícil para mí, y está Uchiha Madara en el espacio exterior para ayudarme a mirar. Kitara Itachi pensó en esto y de repente levantó la mirada. Inmediatamente, sentí una gran sensación en mi corazón. Después de todo, era el lugar donde Uchiha Madara estuvo destinado al principio. Si todo el clan Eltsutsuki quería venir aquí, definitivamente tomaría mucho tiempo. En ese momento, y mucho menos Eltsutsuki, incluso el difunto Eltsutsuki podría no ser necesariamente capaz de luchar contra Uchiha Madara. Ahora Kitara Itachi espera conocer al clan Eltsutsuki en el futuro, después de todo, conoce la fuerza de Uchiha Madara. Hijos y nietos. Grupo de Chakdazu Cyanan. Ahora parece que Kitara Itachi quiere apuntar al espacio exterior. Ahora, a través del poder de las venas del dragón, puede controlar por completo la organización en todo el tiempo y el espacio. Quinto Mizukage Terunimei. Aunque no sé qué tan fuertes son, definitivamente no son débiles. Después de todo, el sabio de todo el mundo ninja, el sabio de los seis caminos, también es miembro del clan Eltsutsuki. Quinto Mizukage Terunimei. Hablando de eso, Onoji no tiene la calma de los ancianos en absoluto, y un sudor frío brota de su frente a cada paso, lo cual es realmente poco convincente. Cobarde como un ratón Onoji. Hablando de eso, si el clan Eltsutsuki realmente aparece en ese momento, parece que no hay otra aldea ninja que la de Konoha que pueda competir con esos tipos. Senjuto Birama. No sólo eso, el mayor objetivo de Kitara Itachi ahora es poder llevar su fuerza al máximo, luego contactar el espacio exterior y usar al malvado Uchiha Madara como teclado. Big Pillar Anan. Ayudándolo a reunir actividades de poder, de esta manera, Kitara Itachi es de hecho el mayor beneficiario, reverencia. Cobarde como un ratón Onoji. En lugar de ser aplastado en ese momento, es mejor moverse al lado de Kitara Itachi ahora, para que también puedas mantenerte a salvo. Quinto Mizukage Terunimei. Ahora no es sólo información, incluso Kitara Itachi ha notado que hay personas del clan Eltsutsuki en el universo que están listas para venir. Senjuto Birama. Si se encuentra con alguien contra quien no puede luchar, Kitara Itachi puede ir inmediatamente a la Tierra del Viento y regresar al pasado a través del poder de las venas del dragón, y continuar desarrollando su fuerza. Senjuto Birama. Se puede decir que está completamente preparado, Kitara Itachi es muy considerado. Capítulo 572 El nuevo escenario del Tsutsuki. Cuña. Abajo. Cobarde como un ratón. ¿Quién no se sentiría impotente en una situación así? Ahora no es sólo el problema de Kitara Itachi, sino que el problema más importante es que la familia Eltsutsuki puede resolverse por completo. Cobarde como un ratón Dayemu. En ese momento, también podremos resolver estas cosas por completo, y entonces ya no tendremos que pensar en estos problemas. Sabio de los seis caminos, no tienes corazón. Hablando de eso, sólo del clan Eltsutsuki, su fuerza es cientos de veces mayor que la de los ninjas ordinarios. Incluso los fuertes del nivel Kage son completamente incompetentes frente a ellos. No son un oponente. Sabio de los seis caminos, no tienes corazón. Esto todavía se mide por mi propio nivel. Aunque es imposible superar a Kitara Itachi, es un desastre para los ninjas comunes y no se puede evitar. Sabio de los seis caminos, no tienes corazón. De hecho, este asunto debe tomarse en serio. Si no se toma en serio el 060, es muy probable que surjan muchos problemas. Quinto Mizukage Terumimei. A juzgar sólo por la situación, realmente es necesario hacer mucho este tipo de cosas. Quinto Mizukage Terumimei. Tenemos que pensar con claridad sobre la inminente invasión del Tsutsuki, CJFJ. Quinto Mizukage Terumimei. Puede que Kitara Itachi no pueda luchar contra el clan Eltsutsuki. No sé cómo cambiarán las cosas en el futuro. Princesa Lowland. Hablando de las venas del dragón, parece que cientos de personas pueden viajar a través de ellas al mismo tiempo. Si el llamado clan Eltsutsuki realmente llega, también podremos escapar a través de las venas del dragón. Princesa Lowland. Estas cosas definitivamente no son un problema. Bruja Aster. Ahora, veamos cuándo vendrá el clan Eltsutsuki. Escuché que Kitara Itachi se ha estado preparando para este asunto durante mucho tiempo. Tenemos que creerle. Justo después de que Kitara Itachi regresara una vez más a la sociedad actual a través del poder de las venas del dragón, comprendió la situación actual. Pero a juzgar por los resultados, Kitara Itachi parece haber tomado ya medidas para el futuro. Mientras el tiempo se asiente, definitivamente aumentará de manera constante. En el futuro, siempre que la fuerza mejore gradualmente, estará bien, pero lo único que hay que tener en cuenta es que Kitara Itachi parece estar esperando con ansias la llegada del clan Eltsutsuki. Después de todo, cuando antes no había mucho poder, Kitara Itachi todavía quería poder hacer estas cosas perfectamente. Pero mirándolo ahora, es definitivamente imposible concentrarse. Los oponentes a veces son la única forma de detectar el crecimiento de la fuerza, y ahora sólo el clan Eltsutsuki puede hacerle sentir la diversión de luchar. Sin embargo, este clan Eltsutsuki no causó ninguna presión a Kitara Itachi en absoluto. Simplemente le hizo sentir la diversión de la batalla perdida hace mucho tiempo. Con suerte, podré conocer al clan Eltsutsuki más tarde. Hablando de eso, después de matar a estas personas, ganarás fuerza y se la darás a Senjuto Birama para que la estudie, y luego será una mejora constante. Kitara Itachi se sintió feliz cuando pensó en el poder que podría obtener al matar al clan Eltsutsuki. La familia Eltsutsuki es un sistema de entrenamiento muy nuevo. No necesitan aumentar su fuerza mediante un entrenamiento continuo como los ninjas comunes. Son muy poderosos por naturaleza y obtienen fuerza plantando árboles divinos en el universo. Y utilizando el método de alquimia para purificar la fruta del chakra, la fuerza ha mejorado enormemente. Capítulo 573 Sobre el plan para convertirse en un dios. Vamos. Incluso llegar a ser un dios. En este sentido, Kitara Itachi tiene dudas sobre si podrá convertirse en un dios al final, pero todavía está muy preocupado por la purificación de la alquimia de chakra y el nuevo sistema de entrenamiento. Cuando lleguen, asegúrese de educarlos. Ahora, controlemos todas las demás organizaciones Xiao del mundo a las que podamos llegar. 35 En ese momento, solo necesitas reunir el poder. Kitara Itachi pensó que aunque el momento en que el clan Eltsutsuki llegara oficialmente a la tierra estaba muy cerca, el tiempo no podía desperdiciarse. Después de un breve descanso en casa. Luego regresó directamente al momento en que Uchiha Obito controlaba al cuarto Mizukage Yagura a través del poder de las venas del dragón. En ese momento, Kitara Itachi viajó a través de docenas de mundos al mismo tiempo a través del poder de las venas del dragón. En el mundo de la escritura, no existe su existencia. Es decir, si no fuera por su aparición, la dirección actual de Akatsuki definitivamente sería la misma que el final en la obra original, y continuaría trabajando duro para el final que fue modificado de antemano por Black Zetsu. Al final todos murieron miserablemente. Ya que es un desperdicio, es mejor trabajar para uno mismo, y después de que hayan hecho estas cosas, Kitara Itachi definitivamente podrá llevarlos a todos al mundo al que quieren ingresar. Por ejemplo, en un mundo con factores como la paz, la estabilidad, el amor, etc., en estos mundos, es más problemático crear. Pero después de todo, la fuerza actual de Kitara Itachi es suficiente para crear ilusiones durante cientos de años, y cuando llegue el momento, se sumergirán directamente en el tronco marchito del árbol sagrado. Es completamente posible no comer ni beber durante décadas, entonces en lugar de enfrentar la dolorosa realidad, es mejor sumergirse en el sueño. Pero para Kisame, un mundo así es claramente inadecuado. En ese momento, Kitara Itachi puede decirle lo que realmente quiere en este mundo, y depende completamente de la otra parte decidir si quedarse o no en el mundo. Por lo tanto, por consideración a esto último, Kitara Itachi también dejó sus propios clones de estilo madera en varios espacios. Después de que la organización Akatsuki completó la tarea que le fue encomendada. Los encontrarán automáticamente, eliminarán la ilusión original y luego usarán la nueva ilusión para hacerlos caer en un sueño profundo. Se puede decir que Kitara Itachi es un empresario muy concienzudo, que no sólo los salvó del destino de la muerte, sino que también les permitió realmente conseguir el mundo que querían. Para Flores. Incluso el propio Kitara Itachi no tenía culpa en su corazón después de dejar que la organización Akatsuki en un mundo así fuera controlada por él y trabajara para él. Él todavía está muy feliz ahora, pensando en esto, Kitara Itachi ha hecho todas estas cosas directamente. Cero, cero. Luego está el clon del estilo madera. Aunque estos chakras son para ninjas normales, se sentirán muy débiles cuando tengan un clon, pero para Kitara Itachi. Estos avatares son como prendas de vestir, son demasiado calientes para usarlos y es perfecto arrastrarlos. No hay ninguna carga en absoluto, e incluso el poder de combate no se puede cambiar. En este sentido, Kitara Itachi hace estas cosas con coste cero y alto rendimiento. Piensa en alta tecnología. Finalmente puedo entender por qué esas personas están tan comprometidas a dejar que sus empleados comiencen a trabajar duro, después de experimentarlo yo mismo. 35. Es realmente genial. Este sentimiento, es realmente lo que se siente al ser un emprendedor. C. Capítulo 574 Sobre el plan para convertirse en un dios. Medium. Después de pasar varios meses, Kitara Itachi exploró con éxito todos los mundos paralelos a los que pudo llegar a través de las venas del dragón. Aunque no sé si sea por problemas de fuerza, ahora sólo puedo explorar estos mundos, pero a partir de los resultados. Kitara Itachi sigue muy satisfecho. Después de todo, como la organización de MLM número 1, la organización Xiao trabaja de manera muy eficiente. Y la estructura interna es un 060 autónomo, que puede contenerse entre sí y al mismo tiempo ser poderoso. Simplemente perfecto, nacido para trabajar por cuenta propia. Después de hacer esto, Kitara Itachi se recostó nuevamente en la pared de roca cercana, envolviendo su cuerpo con las venas del dragón. Kitara Itachi regresó directamente a casa, y esta vez trajo de regreso al quinto Mizukage, diciendo que lo que ella cambió no fue el futuro de Kirigakure en este mundo, pero a juzgar por los resultados, también estaba muy satisfecha. Incluso quería besar a Kitara Itachi directamente delante de todos los que lo rodeaban. Si no fuera por su respuesta oportuna, definitivamente la otra parte se habría aprovechado de él. Corriendo muy rápido, no hagas esto la próxima vez. La quinta Mizukage, Terumimei, miró a Kitara Itachi, que parecía estar huyendo, con una sonrisa significativa en su rostro. Ahora puede darse cuenta de que sólo necesita darle un poco más de tiempo, definitivamente podrá derrotar a Kitara Itachi, y entonces no sólo será Kitara Itachi, sino que los dos podrán ingresar a otros mundos. Viviendo sus propias vidas. Está muy bien ser tímido e impaciente, y Terumimei puede permitirse plenamente el tiempo que eso requiere. Pensando en esto, ella también se dio la vuelta y encontró a la persona a cargo de la administración de los bienes raíces de Konoha, y trasladó su casa a las cercanías de la casa de Kitara Itachi, tratando de aprovechar la oportunidad para acercar la distancia entre Kitara Itachi y Kitara Itachi. Pero desde el punto de vista de la imagen, estos problemas no son un problema en absoluto. Por otro lado, Kitara Itachi, que tenía miedo de ser devorado directamente por Terumimei, huyó del exterior y regresó a casa. Después de confirmar que Terumimei no la estaba siguiendo, se calmó. Prepárate para resumir la cosecha de estos meses. En total, devoró docenas de frutas de árboles divinos, es decir, frutas de chakra, cada una de las cuales puede crear un mundo ninja, pero Kitara Itachi devoró directamente docenas de ellas. En ese momento, mata a algunos miembros del clan Tsutsuki, domina la alquimia y su poder. En ese momento, definitivamente será una criatura que pueda superar directamente a los humanos. Parece estar relacionado con el Jiuzuan Rinnegan de la antigua China. Aunque algunos de esos planetas son estrellas de la muerte y no pueden devorar energía natural, no pueden soportar la gran cantidad de ellas. Mientras Kitara Itachi siquiera pasar tiempo buscándola, definitivamente podrá devorar miles de frutos de árboles divinos. Si según la configuración original, el Rinnegan de nueve vueltas puede hacer que el poseedor ascienda directamente a la inmortalidad después de experimentar la reencarnación. Kitara Itachi todavía está muy familiarizado con este tipo de golpe de reducción de dimensionalidad, no sólo por la situación de su propio lado, sino también por la mayor cantidad de frutas de chakra que devora. Tal poder fue reunido por el cuerpo extremadamente fuerte de Kitara Itachi, y luego nueve tomó en ellos aparecieron lentamente en sus manos. La sublimación del poder es definitivamente sí, pero lo más importante es que el nivel de vida ha cambiado, y entonces serán más que sólo seres humanos. Cuanto más quiere Kitara Itachi ir al universo y plantar el árbol de los dioses en otros 5,9 planetas. Capítulo 575 sobre el plan para convertirse en un dios. Siguiente. Su propia fuerza debe ser capaz de elevarse. Hablando de eso, Kitara Itachi no está tan feliz por el aumento de fuerza en otras cosas ahora. Después de todo, la fuerza es la base de todo. Si no hay fuerza, todo en el futuro definitivamente se perderá. En lugar de preparar cosas para otros, es mejor hacerlo todo bien por nuestra cuenta. Estos pensamientos son definitivamente los pensamientos del propio Kitara Itachi. Justo cuando Kitara Itachi estaba acostado en la cama calculando tranquilamente sus ingresos de los últimos días, un hombre que vestía una chaqueta negra apareció de repente en la ventana de afuera de su casa. Al mismo tiempo, un cuervo se posó sobre su hombro. Se puede ver que los ojos del cuervo son en realidad dioses celestiales distinguidos, lo que hace que las personas se sientan extremadamente mágicas después de verlo. Uchiha Sasuke, ¿qué tienes que informar? Kitara Itachi no giró la cabeza, pero reconoció que la persona que llegó a su habitación era Uchiha Sasuke a través de las fluctuaciones de chakra más primitivas, pero el propósito de la otra parte que vino a su habitación debe ser muy obvio, solo para informarse a dos meses, o incluso de la cosecha de un año. Después de todo, después de resucitar con éxito al clan Uchiha, la otra parte se lo prometió, si podía aportar muchas pistas útiles. Definitivamente puedes obtener muchos beneficios. Conseguí algo y creo que debería interesarte mucho. Ninguna expresión apareció en el rostro de Uchiha Sasuke después de escuchar las palabras de Kitara Itoshi. Pero había respeto en sus ojos. Al final, despreciaba a todos en toda la aldea de Konoha, excepto a dos personas, una era su hermano Uchiha Itachi, quien había liberado sus sospechas, y la otra era Kitara Itoshi, quien estaba mintiendo frente a él. El primero es más una relación de sangre y un vínculo del alma. Este último solo se reconoce desde todos los puntos de vista. En su opinión, la otra parte no es solo un amigo, sino más bien un miembro de la familia que puede ocuparse de su vida diaria. Desde hace mucho tiempo, Uchiha Sasuke consideraba a Kitara Itoshi frente a él como la persona más importante de su vida. Vamos a escucharlo. Kitara Itoshi recibió la información de Uchiha Sasuke, y una sonrisa apareció en su rostro justo después de leerla. En serio, cuando Kao 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 llegó, todavía estaba pensando en qué pasaría con el clan Tsutsuki en el futuro y cómo lidiar con ellos por completo, pero ahora Uchiha Sasuke por su cuenta le trajo noticias sobre el clan Tsutsuki. Se puede decir que esto es oportuno. Mientras Tsutsuki haya abandonado a ese tipo, Senjuto Virama, la fábrica de procesamiento de talentos que ha estado inactiva durante mucho tiempo, puede usarse durante mucho tiempo. El hechizo mágico inmortal que le había dado a la otra parte al principio fue suficiente para ser producido en masa, y su efecto no hace falta decirlo. Sin mencionar que al alejar a Uchiha Obito, quien ya estaba muriendo, del borde de la muerte, su fuerza también comenzó a aumentar. Kitara Itoshi ahora tiene decenas de miles de cosas así. Incluso si lo usas tú mismo, no puedes lograr ese efecto, pero si estás cansado en futuras batallas, puedes tratarlo completamente como un visitante de Gominola. Definitivamente hará que su oponente sienta una profunda sensación de desesperación, incluso cuando piensa en ello, se siente extremadamente ingenuo y no puede compararlo en absoluto. Al pensar en esto, Kitara Itoshi inmediatamente se sintió extremadamente cómodo.